Cordero de Dios va en mi menor Cordero de Dios tú que quitas del pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios tú que quitas del pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad y danos la paz Cordero de Dios tú que quitas del pecado del mundo